De los 75 acusados, 23 fueron arrestados, 15 se encuentran confinados y otros se encuentran en la República Dominicana. De hecho, las acusaciones también incluyen a Gualdemar Febres Sánchez y Edison Merced Oliveras, quienes fueron arrestados en la vecina isla y enfrentan cargos a nivel estatal por el asesinato de Carlos Giovanni Báez Rosa, conocido como Tonka, y quien era uno de los líderes de esta organización. Hay personas todavía que están en la República Dominicana y hay personas también que, como dije, fueron ya acusadas por un gran jurado federal. Algunos de los acusados utilizaron parte de las ganancias que obtuvieron como resultado de la venta de drogas para comprar bienes y servicios legítimos, tales como propiedades inmobiliarias, clubes nocturnos, vehículos de motor, embarcaciones, ropa, viajes. La pesquisa inició hace tres años y, según las autoridades federales, los miembros de esta pandilla tiraban los cuerpos de sus víctimas a los cocodrilos. Miren estos hechos y, obviamente, ahí están viendo la violencia de esta peligrosa ganga. Esta ganga operaba desde distintos residenciales públicos de la capital y llegó a generar más de 75 millones de dólares en ganancias. Desde San Juan, Puerto Rico, para Noticias S&N, Mari Carmen Ortiz.